Rebota para Pedroso en la réplica, lo encuentra el OVM abierto, está Taborda por la derecha, espalda de Sauto, viene Pedroso, se durmió, la robó a Movi en Pitinari y el partido está bárbaro, ahora corre otra vez con Villagra, a ver si tiene revancha hasta León, están Pumpido, son cuatro en el área ¡Gol! ¡Gol de Temperley! Ahora sí, apareció Pumpido, apareció el goleador, el centro de Villagra, una contra letal y ya venía sacudiendo el arco, ya venía moviendo las ramas, se cayeron las frutas a los 44 minutos del primer tiempo, Facundo Pumpido le empuja al gol, uno para Temperley, cero para Atlanta en la marca Villagra, buen pase hacia Cardoso, y este para Ríos, y está Colombini, si lo ve Colombini encontró el pase perfecto para que venga Villagra ¡Gol de Atlanta! Apareció Villanz, tal vez en la mejor jugada colectiva del complemento toque, 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 aparecieron los espacios, la descarga de Colombini y la buena definición del Messi, que grita, su primer festejo en primera y ahí está el empate para el Bohemio, cuando Temperley lo tenía para liquidarlo, apareció la magia del fútbol y apareció en Atlanta el empate, uno a uno